Bienvenidos familia nuevamente al contenido de vida integral de esta semana con mucha alegría con muchísimo gozo es siempre y porque siempre porque cuando trabajamos para Dios él se encarga de ir edificándonos llenándonos de su alegría dándonos la certeza en el alma de que todo lo que se hace para Dios siempre va en pos de la salvación de almas y también de tu alma porque bien se nos ha dicho aquel que se esfuerza en ganar un alma aquel que gana un alma ya está ganando la suya propia y entonces yo siempre estoy feliz de hacer este programa de compartir con ustedes y como ustedes saben cada semana entrevistamos a grandes hombres y mujeres de Dios corazones impactantes historias impactantes y lo hacemos con la única intención de que quede algo en su corazón de que podamos imitar verdaderamente el ejemplo de los santos el ejemplo de estas vidas piadosas que nos llevan en camino de santidad en camino de salvación de ser buenos cristianos de ser cristianos que ayudemos a la salvación de otros a nuestra iglesia y a nosotros mismos pues este sábado no nos quedamos cortos para nada oramos discernimos y procuramos que el señor nos envíe esos invitados que van a calar las entrañas de tu vida de tu corazón que te van a hacer llorar que te van a quebrar y esa es la intención entrar en tu corazón para eso nosotros intentamos entrar en el corazón de nuestros invitados y nuestro invitado de esta semana me permito leerles un poquito sobre él él es presidente del instituto duartiano verdad él es abogado locutor periodista escritor secretario general de la sociedad bolivariana de la república dominicana y también es director de la escuela de notarios de la república dominicana este hombre de dios sobre todas las cosas más que todos estos títulos es un hombre con un gran testimonio de vida y un gran defensor de la soberanía nacional un gran defensor de las virtudes y de los valores el doctor wilson gómez ramírez con nosotros usted no se puede perder esta deliciosa entrevista así que yo soy tu hermana hermes feliz y te invito a quedarte ahí con nosotros nos vamos a despegar unos breves segunditos y regresamos con nuestro invitado ya volvemos mis hermanos y estamos de regreso mis hermanos en nuestra entrevista central esta semana como les decíamos en la bienvenida en la introducción yo les decía que todas las semanas entrevistamos a grandes hombres y mujeres de dios y los repito mucho pero para mí tienen mucho valor no importa el área sea famoso no famoso político hombres y mujeres de dios sacerdotes religiosos laicas laicos amas de casa no importa y esta semana no nos quedamos cortos yo les contaba que tenemos con nosotros al presidente del instituto duartiano yo puedo decir muchas cosas en el currículum de este ser humano pero quiero resaltar que es un hombre verdaderamente con un gran testimonio un hombre con altos valores más bien con altas virtudes cristianas humanas en sentido general y para mí representa un gran reto y un gran honor sentarme a conversar con él así que démosle la bienvenida con un aplauso al doctor wilson gómez ramírez como está usted bienvenido gracias por aceptar la invitación como usted bien decía hermanos yo les decía al doctor gómez ramírez yo le decía doctor nadie se aprende mi nombre es que hermes es muy raro y me dice bueno por ahí hay marta y es una manera muy jocosa de comenzar gracias por decirnos que sí un honor estar aquí en vida integral de verdad que en nombre de la junta directiva nacional del instituto duartiano pues agradecer su generosidad que bueno para nosotros es tan valioso contar con hombres como usted primero con hombres de fe con hombres de grandes virtudes y valores a mí me encantaría porque usted es un nombre muy conocido pero yo estoy segura que no todo el que lo conoce de nombre al doctor al locutor al abogado al periodista al escritor probablemente no conoce al ser humano que está ahí dentro verdad y a mí me encantaría pues remontarnos un poquito hasta su niñez y preguntarle verdaderamente doctor wilson o hermano wilson verdad preguntarle de dónde nace su fe cómo comienza quién le da la fe a usted bueno en realidad nacimos en un hogar católico mi abuela era una activa participante de la iglesia de la iglesia decirle a usted que ella abría la iglesia cerraba la iglesia y era una habitual en las misas de todos los días en el santo rosario una mujer de misa diaria correcto era muy franciscana y por supuesto mi madre fue su hija única asumió lo mismo ella fue maestra entonces y también fue una activista y es una activa participante en lo que son los oficios religiosos católicos mi madre le correspondió entonces ser cabeza de la pastoral penitenciaria en su pueblo Barahona trabajar con los niños limpia botas en el catecismo y hacer una vida también muy activa y relacionada con la iglesia con los sacerdotes y finalmente con los obispos a mí me correspondió entonces la niñez ser monaguillo tuve esa experiencia fue monaguillo tuve esa experiencia muy importante yo digo que esas cosas si bien no son del todo determinantes influyen mucho en la vida de las personas porque el grupo de niños y luego jóvenes que estuvimos alrededor de esa actividad pues nos constituimos en el tiempo en profesionales y gente de bien que bueno que usted lo diga doctor hay un común denominador que yo misma yo digo que soy la que más aprende con cada invitado que el señor nos pone aquí un común denominador y es que cuando desde niños desde nuestros hogares recibimos esos valores cristianos esas virtudes esos valores morales es muy probable que no nos apartemos de ellos como usted lo dice así es realmente por eso es que tan importante en la formación cívica patriótica religiosa fíjese que a uno le preocupa mucho el hecho de que de los programas formales de educación se aparte se aparte la religión y se aparte la cuestión cívica y patriótica esas son materias determinantes una sociedad no cambia si los cambios no se producen en los niños que son luego los jóvenes claro y los futuros profesionales los ministerios públicos los fiscales los profesionales del periodismo como la gente que hace opinión pública el policía el militar el político claro y todo eso gravita de manera que esa formación es una especie yo digo de vacuna social cuando uno se forma tempranamente resiste exitosamente en los ambientes en que le toca vivir lo que pueden ser malas influencias y lo que pueden ser instintos negativos es decir difícilmente una persona formada tempranamente con estos valores incurre en acciones de corrupción así es doctor incurre en la violencia social o en la violencia doméstica o intrafamiliar incurre en esa violencia que se da cuando se conduce un vehículo hoy por hoy o esa persona arroja desperdicio a la vía pública o rompe una vía porque quiere una tubería difícilmente una persona con formación comprometida con su colectividad con su familia con su gente incurre en ese tipo de acción de ahí la trascendencia y la importancia de que en la niñez se le dé ese tipo de alimento espiritual y se forje al hombre a la mujer de futuro la sociedad dominicana por más esfuerzo que hagamos por más seminario por más congreso por más eventos que hagamos para transformar instituciones si a la par que se hacen esos esfuerzos en el momento actual no se hacen esfuerzos en la niñez en la base difícilmente que bueno que usted lo diga de esta manera me marcan dos palabras que usted ha dicho esta vacuna que recibimos y alimento espiritual porque nosotros como usted lo acaba de decir entendemos que un hombre formado en virtudes y en valores va a resistir toda la etapa todas las etapas de su vida no importa todos los embates de la vida y aunque incurra en ciertas situaciones las va a manejar mejor y se va a reivindicar mucho mejor porque tiene la conciencia de fe la conciencia cristiana la conciencia moral sin Dios sin el hacedor de nuestro manual pues nada podemos hacer cuando para pues como ir entrando y me gusta mucho ver esa seguridad con la que usted se expresa es ese común denominador eduquemos bien y tendremos una mejor sociedad un mejor país mire usted como las malas influencias esas nuevas teorías que se alejan desde la creación de como Dios nos hizo comienzan en los niños porque ellos si están claros que moldeando a los niños es como estarían cambiando la sociedad a lo que ellos entienden correcto pero yo sin apartarme de esto doctor quisiera saber si hay algún momento en su vida a nivel espiritual que usted se atreva a compartir con nosotros que quiera algún toque de Dios una presencia especial de Dios algún testimonio importante en su vida si fíjese que yo aunque fui monaguillo nunca asumí verdad una deidad pero sin embargo cuando yo estudiaba derecho en la universidad autónoma yo trabajaba en educación en el ministerio de educación medios audiovisuales ellos hacían programas educativos etcétera pero lo cierto es que yo un día en la mañana fui a educación y me impresionó mucho que yo voy subiendo las escaleras es un sueño es decir hago un sueño con visos de tanta realidad que lo asumo casi como una realidad y encuentro una figura de mujer que está sepultada de la cintura hacia abajo en lo que es el mármol y de ahí hacia arriba está esa figura entonces me llama la atención es una mujer entonces ella me advierte cuidado yo te protejo una mujer exacto yo le conté eso a quien era asistente de la directora general del departamento donde yo estaba o de la dirección general donde estaba entonces ella me dijo si yo mañana traigo un catálogo ¿verdad? de advocaciones de la virgen tú puedes identificarla digo yo creo que sí porque yo me fijé muy bien y efectivamente ella llevó el catálogo tenía las figuras y números con las diferentes con las diferentes advocaciones yo no vi nombres sino números entonces yo le dije es esta sí sí está seguro sí ella fue buscó el nombre y vio que era la virgen maría del pilar nuestra señora del pilar ajá me enchino toda la piel sí sí entonces yo bueno ella me dijo patrona del ejército español la primera aparición mariana entonces hay en zaragosa una catedral y allí concurre mucha gente de todo el mundo bueno me contó todo bueno eso quedó ahí yo pero le impactó sí claro ahora que resulta que luego que yo termino la carrera de abogado que incursión en la cuestión gremial llego a la presidencia primero de la asociación dominicana de abogados a doma dos veces voy por la presidencia y gano pero voy al colegio de abogados dos veces y también soy presidente en la primera que estaba hablando del año 91 me tocó entonces dirigir el gremio situación muy difícil y había que hacer algunas manifestaciones públicas entonces todos los profesionales marchaban por el conde en esa época demandando mejoría para los profesionales los médicos con sus batas los ingenieros con sus reglateros los abogados con su toguivirrete bueno en fin todos íbamos marchando se produce una eso fue en el conde peatonal nosotros no obstruíamos el tránsito ni nada de eso pero bueno la policía caminando porque llevábamos una ofrenda para el tal de la patria lo cierto es que fuimos interceptados y cuando se produce el asunto ya llegando en la palo hincado con conde entonces me apresan dos oficiales cuando los oficiales me apresan algunos abogados airados lanzan cosas yo recuerdo que eran esos tubos fluorescentes que se descartaban ellos me sueltan un abogado me retiene y me lleva a un establecimiento comercial a una tienda que está frente al parque independencia cuando yo entran los policías pero no me ven porque yo me pongo en una columna como era una tienda había espejos yo lo veía pero ellos no lo veían ellos no lo veían a mí se fueron cuando yo hago así miro veo un imágenes de la Virgen del Pilar realmente un cuadro de la Virgen del Pilar donde usted estaba mira que arriba ese establecimiento todavía está está cerrado pero todavía está el nombre que dice Modas del Pilar frente al parque independencia todavía está ahí Modas del Pilar esto no es coincidencia doctor no es coincidencia porque después yo entió silencia ah bueno exactamente yo después viajé a España la primera vez que salí del país que fue siendo presidente del colegio de abogados entonces fui recibido en el aeropuerto de Barajas por una joven cuando ella me recibe tiene mi nombre con un cartel o una cosa yo le digo ah soy furano de tales ella dice soy María del Pilar eso me me chocó mucho yo me quedé callado la Virgen lo estaba recibiendo yo me quedé callado y entonces le hice las referencias y yo le pregunté su nombre ella me dijo bueno yo soy de Zaragoza en Zaragoza casi todas las mujeres tenemos como primero o segundo nombre Pilarica o Pilar era Pilarica ella fue quien me hizo referencia y me enseguida entonces la cinta la cinta que tiene el tamaño de la imagen de la imagen así es eso quedó conmigo entonces ella me explicó todo y yo me entusiasmé y luego fui a Barcelona a un curso y de ahí fui a Zaragoza y desde entonces todas las veces que voy a España a ver su Pilarica voy a Zaragoza y de verdad que eso me marcó para que usted vea un asunto que yo no no puedo decirle que yo lo procuré que yo no no eso vino un regalo de Dios como le digo y entonces yo he depositado la fe por supuesto en Jesucristo pero a través a través de su madre a través de su madre que es mucho decir que es mucho decir y es una experiencia que yo nunca había contado públicamente pero hermosa una cosa que uno la ha guardado siempre y a quienes se la ha contado o se la hay contado se ha impactado mucho el tiempo en televisión no nos da para mucho todavía nos queda un buen tiempo pero entrando en su testimonio yo creo que hemos abarcado bastante y con ese testimonio si usted nos acaba de sintonizar hermano hermana este es un nombre que fue marcado llamado por la Virgen María desde una aparición mariana como él lo acaba de contar desde la primera aparición mariana nuestra señora del Pilar que aparece sobre una roca un pedacito como de mármol y así mismo él la ve como si fuera en el piso de la cintura hacia arriba impactante fíjense ustedes como los hombres y mujeres que nos visitan aquí no conozco ninguno doctor que no haya tenido un contacto con Dios o con su madre de una manera tan contundente como la que usted acaba de contar así que usted no se mueva de su asiento nosotros nos vamos a una brevísima pausa nuestra primera pausa del día de hoy y cuando retornemos entramos una preguntita más en su vida de fe y seguimos con otros temas porque entramos en el corazón del doctor Wilson en esta noche así que ya nos vemos estamos de regreso familia familia católica familia dominicana en general porque no importa la religión que usted profese no importa lo que sí importa es que usted reconozca que Dios es su creador y que usted tenga fe claro si usted como católico está acostumbrado a sintonizar el canal católico de la familia pues también bienvenido si nos acaba de sintonizar estamos conversando con el doctor Wilson Gómez presidente del instituto duartiano dominicano pero yo les decía en la introducción los que la vieron y miren que no me equivocaba y yo no lo conocía un gran hombre de Dios con un gran testimonio con mucho temor de Dios aquí seguimos conversando gracias doctor por compartir por primera vez ese testimonio de esa aparición de nuestra señora del Pilar yo amo mucho también a nuestra señora del Pilar me impactó de igual manera en junio estuve allá en Zaragoza en la Pilarica y de verdad que es una experiencia sin igual lo que se vive ahí con ella y las advocaciones marianas yo soy muy mariana por eso yo quisiera que usted nos contara si esa experiencia se ha quedado con usted en su vida le gusta reza el rosario cuando usted ora invoca la presencia de la Virgen María la invita a estar en sus retos en su vida como ha ido usted dejando ese rastro de la presencia de Dios en su caminar en sus años bueno si como persona que profesa la fe uno a diario hace sus oraciones es decir que eso no lo hace y aunque yo por razones de orden profesional y por haberme involucrado en tantas cosas de carácter social verdad no estoy todos los domingos en la misa pero si suelo asistir con frecuencia y cumplir con con ese mandato verdad amén yo permanentemente como le digo eso no se apartará de mí ni se apartará por cuanto yo lo asumí con la seriedad de vida y sé en qué medida eh es recibido la protección divina ¿cómo la has recibido doctor? bueno todas las veces que he tenido situaciones he apelado ¿nos contaría alguna de esas situaciones como testimonio? bueno sí son muy muy infrecuentes pero hubo una en particular en un viaje precisamente que yo venía de de un bueno venía de Barcelona pero había que hacer un una parada verdad un transfer ahí en en Madrid yo realmente venía en ese entonces con las dificultades propias de quien viaja a estudio claro y que no tiene grandes ingresos venía con sobrepasado con mis maletas y entonces ahí en Barcelona la señora que tenía esa responsabilidad del pesaje y las cosas pesar las maletas me advirtió que en Madrid yo tendría que buscar la manera de hacer un pago pagar el sobrepeso pero un pago importante porque venía con muchos libros entonces yo sin vocación yo asumí esa fe entonces el problema se resolvió de dos maneras uno porque alguien asumió una de las maletas que no me conocía y que nadie asume la responsabilidad eso es muy difícil de una maleta ajena sin saber su contenido así es y segundo que no fui molestado es decir tampoco fui molestado y yo pasé muy bien y yo recuerdo que venía con con otra persona un compañero que también fue a esos estudios y entonces yo le decía la fe que tenía entonces bueno no va a pasar nada bendito sea Dios y con esa fe verdad aferrado a ella pues bueno no pasó nada no pasó nada como no pasó nada en esa oportunidad que les referí porque yo estaba prácticamente detenido claro podía hasta quedarse ahí si no podía pagar exactamente exactamente pero hubo un compañero que intervino y donde me lleves ahí o sea una cosa increíble después yo salí y recuerdo que con una periodista que en paz descanse Felicia González que era de Triantillas y ella me llevó una gorra del periódico del canal y yo salí con esa gorra de ahí o sea una actuación propia de ella pero yo estaba en protección claro es como que el señor le estaba mandando un pequeño escudo exactamente para que usted cruzara en el aeropuerto sin ninguna en ese caso en el otro caso pues también como le digo a fin de cuentas eso lo que hace es que de alguna manera abona la fe abona la fe me quedo con eso doctor Wilson que importante es la fe para nosotros en todas las áreas de la vida fíjense que usted parecería que está contando algo pequeño porque estoy en un aeropuerto una maleta en todas las áreas de la vida la fe es de vital importancia no necesitamos estar enfermos o estar enfrentando situaciones digamos catastróficas o muy grandes para invocar a Dios para utilizar la fe fíjense como el doctor nos dice yo me agarré de mi fe o sea estaba seguro no va a pasar nada y fíjese usted como hasta el día de hoy eso pasó hace muchos años hace muchos años ¿verdad? y cuántas cosas no habrán pasado después de ahí muchas claro con nuestra madre como muchos de nosotros que tenemos muchos testimonios pero no nos atrevemos a contarlos o cuando estamos pasando situaciones difíciles nos olvidamos nos olvidamos de nuestra fe o nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho sea de manera directa a través de su madre a través de esa amiga como le llevó esa gorra le ayudó a través de aquel señor que le llevaba la maleta que usted no tenía Dios obra de múltiples maneras que bueno saber que usted ha venido a raíz de todas estas vivencias caminando de la mano de Dios dejando a Dios comunicando a Dios a su paso hablando de su fe así es es un privilegio realmente hacerlo que bueno y que bueno escucharlo y mirarle a los ojos decir es un privilegio porque para mí realmente también doctor le dejo es un privilegio comunicar a Dios dejar sentir a Dios no importa el área de la vida en la que estemos que bueno así es que bueno doctor muy emocionante me engrifa verdad la piel escuchar sus testimonios y yo estoy segura mi corazón lo siente de que hay muchos testimonios más que pudiéramos durar aquí dos o tres programas escuchándole contarnos como Dios ha obrado en su vida como Dios lo ha tocado lo ha protegido hasta a través de los sueños como Dios ha estado presente en su vida y de seguro que también en la de los suyos sin duda sin duda fíjese que uno ha hecho una vida eh verdad eh con medida frugal y ha tenido momentos es decir y en esos momentos uno se ha abrazado a la fe cristiana y particularmente a al todopoderoso a su madre y ha salido airoso en situaciones que son de importancia por ejemplo el asunto de mi paso por el tribunal constitucional o sea eso estuvo precedido de una gran prueba una prueba pública si porque fue una prueba televisada eh ante los representantes de los tres poderes del estado y usted llegar allí y se le van a hacer preguntas que usted no sabe de donde saldrán porque no hay un programa de estudio ni un contenido que se le diera wow las preguntas que se le ocurra claro a ese jurado para usted para usted exitosamente someterse a eso con micrófono con cámara tan expuesto con una cercanía porque por televisión se veían lejos pero ellos estaban ahí mismos todos para usted conseguir la tranquilidad espiritual y para usted poder corresponder en los términos en que usted quiere tiene que estar poseído de una gran fe bendito sea Dios de una gran fe y eso es parte importante de la solución de lo que usted procura usted entiende que esa ha sido la mayor prueba claro que sí que ha que ha vivido usted ahí claro ahí sintió la presencia de Dios y de la madre acompañándole y yo fui asistido por esa fe bendito sea Dios que no es lo mismo si usted va mire yo de verdad y he visto he visto cosas por ejemplo porque las experiencias no solo en uno yo he visto por ejemplo personas allegadas con fe que al término de sus días dado el hecho de que están asistidos por la fe tienen una increíble tranquilidad espiritual recientemente la semana pasada por ejemplo un señor amigo de 94 años me cuentan la viuda y su hija que él acababa de llegar de la clínica a la casa ya no estaba en las mejores condiciones pero él le dice a la señora me estoy muriendo entonces la señora le dice no diga eso pero él inmediatamente le dice alcánzame mi crucifijo un crucifijo de madera y lo asume y se lo pone en el pecho al rato la enfermera dice salgan y efectivamente él muere muere con su crucifijo con esa paz y esa tranquilidad contrario he visto personas que no han practicado la fe y hay que ver la desesperación la angustia en medio de la que esas personas terminan así es es una cosa increíblemente distinta entonces podemos decir que la fe ayuda a la realización de la vida y como dicen algunos filósofos al día morir a la última característica de la vida que es la muerte así es entonces a mí me parece que hay esa ventaja usted lo ha expresado de una manera tan hermosa ha predicado probablemente sin buscarlo ¿verdad? pero se vive mejor y se muere aún mejor porque se asume la muerte como parte de la vida como esperanza y además como el inicio de una nueva vida de una nueva vida que hermoso doctor yo me quedo con esa frase y cuando regresemos a mí me gustaría aprovechar ¿verdad? este hombre de Dios con tantos testimonios como ha sobrellevado ¿verdad? los valores duartianos las virtudes duartianas partir desde que nuestro escudo tiene ahí estos elementos sagrados ¿cuál es su posición? ¿qué podemos compartir con nuestros hermanos? con todo lo que es la realidad de nuestro país porque no podemos hacernos ajenos como buenos cristianos tenemos que mirar ¿verdad? a la luz de la fe todo esto ¿verdad? así que usted no se mueva que esto está buenísimo sumamente interesante yo estoy como como niña con coquete nuevo escuchando todas estas experiencias y cuando regresemos comenzamos con esta nueva faceta con este momento en la vida del doctor Wilson presidente del instituto duartiano dominicano ya volvemos regresamos mis hermanos y una vez más confirmo que orgullosa me siento de comunicar a Dios que hermoso vivir para Dios que hermoso ejercer la política el derecho no importa todas las carreras todas las profesiones de la mano de Dios de la mano de María Santísima de la Virgen aferrados o como nos dice nuestro invitado que le voy a robar su frase abrazando la fe el doctor Wilson ¿verdad? aquí con nosotros presidente del instituto duartiano y nosotros no podemos dejar de tocar este tema porque creo que somos el único país ¿verdad? con estos elementos en nuestra bandera expláyese como usted lo sienta fíjese que el fundador de la república Juan Pablo Duarte fue una persona de fe porque su familia practicaba la fe es decir era gente que estaba vinculada a la iglesia él en su proyecto de constitución establece que la religión católica es la religión oficial pero dice sin desmedro de que haya la práctica de otras expresiones de religión pero Bel bautizado ahí a los pocos días de nacido mediaron como nueve días de nacido ¿tenía Duarte nueve días cuando fue bautizado? sí ahí en la iglesia de Santa Bárbara ahí está sepultado su padre don José Duarte Rodríguez y su hermana Rosa en la Santa Iglesia Catedral una familia religiosa en Caracas cuando vivieron allá pues estaban ahí cerca de también de un centro religioso al que asistían y terminaron tanto Rosa como Francisca hermana del padre de la patria al lado de un sacerdote asumieron casas de acogida para brindarle servicio gratuito a personas enfermas que había una situación muy difícil en Venezuela y los hospitales no daban abasto y ellas se encargaron de esas cosas es una gente de verdad de una práctica de servicio y de sentimientos religiosos y de fe bueno pues no es de extrañar entonces que Duarte concibiera una república república dominicana se vincula ahí ya a una orden a los dominicos pero además decía que el futuro estado tendría su correspondiente escudo de armas y por supuesto la divisa trinitaria dios patria libertad dios patria libertad y en ese orden primero dios exactamente entonces esa divisa que hoy es lema nacional porque hoy dice la constitución de la república en el artículo 34 que el lema nacional de los dominicanos es dios patria y libertad cuando aparece el primer escudo en el mismo año 1844 aparece la cruz ya Duarte había dicho para los dominicanos la cruz jamás era signo de padecimiento sino símbolo de redención wow que hermoso mis hermanos repítame por favor doctor si una expresión de Duarte la cruz para los dominicanos jamás era signo de padecimiento sino símbolo de redención la redención de cristo para todos nosotros así es entonces el Duarte influyó mucho en todo esto por eso hemos tenido 24 versiones de escudo 24 ya en el año 1913 teníamos 23 y ahí es cuando se decide la oficialización del escudo nacional pero en todas las versiones sin excepción todas la biblia la biblia abierta en el libro de los evangelios es decir este libro sagrado el libro de los evangelios la biblia estaba abierta en el evangelio en algunos casos en el evangelio según San Mateo en otros casos en el evangelio según San Lucas en otros en el evangelio según San Juan pero siempre abierta siempre abierta en medio de los cuatro evangelios de esos tres bueno ahora la constitución dominicana el constituyente de 2010 estableció claramente en el artículo 32 que el libro debe estar abierto en el evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 32 cuando uno va allí dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ya tenemos eso definido o que indistintamente aparecía la biblia abierta con San Mateo y con San Lucas entonces esos elementos han gravitado y el pueblo dominicano ha sentido esa protección ¿verdad? te encuentras la Virgen de la Alta Gracia que la madre es protectora y va a encontrar los colores patrios también ahí y esos elementos van a pesar mucho siempre y hay que entender que para nosotros como parte de una isla haber sobrevivido a tantas situaciones y circunstancias no solo en manifestaciones de la naturaleza sino también en manifestaciones del hombre de todo tipo como Dios nos ha guardado grandes potencias que han venido a tratar de imponerse a la dominicanidad todas esas conspiraciones que se han producido a lo largo de la historia así es ¿verdad? porque en un momento dado se quiso poner esto bajo la protección o bajo el control mejor dicho de Francia otras veces de Estados Unidos de España muchos eventos hemos tenido doctor a lo largo de nuestra historia exactamente sin embargo me han contado siempre la protección y ¿siente usted que ahora de igual manera en este de igual manera en la actualidad ¿cuál es su parecer? de igual manera nosotros estamos viviendo una situación especial donde la comunidad internacional no hace lo que tiene que hacer para socorrer a Haití que esté en una situación de infortunio la República Dominicana cuanto ha hecho con Haití ha sido sencillamente expresarse en términos materiales a favor de ese pueblo lo ha protegido como nadie lo ha ayudado como nadie lo sigue ayudando como nadie hemos cargado solo que ya la situación se vuelve insoportable y por eso se reclama a la comunidad internacional que le ayude para que ellos puedan salir de una situación tan difícil como la que viven porque hay un descontrol como se sabe pero sobre todo hay un desorden que necesita de ayuda internacional para que ellos puedan salir a camino es el deseo ¿verdad? y van las oraciones desde aquí a los fines de que eso sea posible y que la República Dominicana pues pueda seguir impulsándose por el sendero de la paz es insostenible doctor la situación que estamos viviendo y como usted bien dice hemos apoyado hemos aportado hemos hecho todo lo que como nación cristiana hemos podido ¿qué entiende usted que sucederá? bueno fíjese nosotros amparados en la fe entendemos que nosotros mantendremos nuestra paz social y que de alguna manera serán tocado esos organismos internacionales amén a los fines de que la situación definitivamente se puede estabilizar porque a tantos años nos hemos mantenido aferrado a la fe y hemos tenido resultados aferrado a esa misma fe tendremos iguales resultados Dios lo escuche doctor y viniendo de su experiencia de un hombre como usted a eso nos confiamos y eso esperamos como hombres y mujeres de fe pero también como dominicanos soberanamente hablando esa fue la gran fe de Duarte es decir Duarte fue un hombre de gran fe y esa fe fue la que permitió que él pudiera hacer de nosotros una república una nación tan libre doctor finalmente tenemos tres minutos creo dos para orar y una pregunta con la que casi multamos a nuestros invitados es una pregunta muy de fe pero que nos dice mucho de nuestro interior si en vez de estar yo aquí sentada conversando con usted sobre fe sobre estas experiencias sobre la realidad migratoria que vive nuestro país y sobre todo este conflicto tan penoso tan lastimoso que vivimos si estuviera Jesús aquí sentado o si estuviera la pilarica aquí sentada que usted le diría que le preguntaría o que haría de repente bueno en primer lugar apelar a su fuerza espiritual a su capacidad de incidir para que precisamente ilumine al pueblo dominicano toque el corazón de quienes tienen la responsabilidad en los organismos internacionales en las grandes potencias para que fijen su mirada en la isla y particularmente ayuden al pueblo haitiano como forma de estabilizar la isla y preservar la paz pública el sosiego y la tranquilidad de nuestro pueblo amén que hermoso mis hermanos fíjense ustedes que tener hombres y mujeres de Dios en la palestra pública en cargos de tanta distinción de tanto honor en cargos de tanta responsabilidad reviste estar abrazados de su fe como bien nos dice el doctor Wilson yo los invito a hacer conciencia de lo que vamos a hacer en este momento porque para Dios no hay tiempo no hay pasado no hay futuro es un eterno presente y yo lo voy a invitar doctor si usted se siente cómodo y así lo siente en este minutito que ya cada vez es menos elevar una plegaria junto a nuestro público orar para pedir la protección de Dios o como usted lo sienta sobre nosotros y de hecho sobre nuestro hermano pueblo haitiano ¿verdad? y demás naciones que están enfrentando conflictos como esto nos van a poner una musiquita de fondo eso viene ¿verdad? casi ya no sin antes agradecerle que usted haya venido el tiempo pues nos ha resultado corto para seguir conversando sobre todo esto pero ha sido un gran privilegio escucharlo mirarle y sentir a un gran hombre de Dios en una posición como esta gracias gracias a usted muy amable así que nos ponen una musiquita y usted puede elevar una plegaria como usted lo sienta bueno pedimos a Dios que derrame su bendición en este espacio insular que toque el corazón de hombres y mujeres que alimente la fe de quienes la poseen que despierte la fe en quienes no la posean y que caminemos en una misma dirección en procura de superar todas las dificultades y alcanzar el gran propósito de un pueblo feliz amén amén pedimos a Dios junto de esta plegaria que ha hecho nuestro hermano el doctor Wilson pedimos a Dios que toque tu vida mi vida hermano hermana y que en este momento el Señor pues nos preserve no solo nuestras almas sino también tantas almas que día a día mueren en combates con los temas no solo migratorios sino también de violencia que se gesta a través de todos estos conflictos que nuestras vidas nuestras almas sean guardadas preservadas y que nosotros no nos olvidemos de ese compromiso de orar y de trabajar por todo esto a lo que estamos llamados a comunicar a Dios y así como Duarte en su momento tuvo la responsabilidad de hacer lo que hoy llamamos nuestro lema verdad Dios patria y libertad nosotros hacerlo nuestro también Dios delante Dios primero Dios en todo momento Dios en todo tiempo gracias Señor gracias Dios que hermosa manera para mí mis hermanos y sé que para ustedes también de despedir esta entrevista verdad con una plegaria con un momentito de oración agradecerles a ustedes por estar con nosotros porque nos acompañen a orar porque nos comenten en nuestras redes sobre nuestros invitados que les ha parecido nos comuniquen sus testimonios sabemos que Dios obra y que obra en la vida de cada uno de nosotros compartirlo con los demás dicen que las palabras convencen pero fíjense ustedes que ciertamente los testimonios arrastran entonces eso queremos seguir compartiendo esos testimonios y agradeciendo pues ya formalmente doctor que esté aquí con nosotros esta es su casa Televida es su casa estamos agradecidos de usted de su presencia aquí con nosotros y sobre todo de Dios de poder contar con hombres como usted en la palestra pública y en posiciones de tanta responsabilidad así que Dios lo bendiga muchísimo nuestra oración con usted siempre ha sido un gran placer muchas gracias gracias a usted nos despedimos hasta el próximo sábado donde a las 9 de la noche estaremos de vuelta síganos en nuestras redes arroba ermisfelis arroba vida integral tv y será hasta el próximo sábado chao gracias doctor hasta luego muchísimas gracias gran bendición tenerlo aquí amén amén